Te miro intentando descifrar ¿Qué misterio guarda este sentimiento? Y las palabras nunca alcanzarán a decir las cosas que llevamos dentro La retórica es escasa para dar sentido a lo que estoy sintiendo Deja que hablen las miradas y al final se encuentren en un beso Y es que soy mi lado más humano por ti Un corazón que late por mil Un sueño que se hizo realidad Un alma que encontró su lugar Mis pensamientos son para ti Mis emociones son de cristal No dudes ni un segundo Y el tiempo te dirá la verdad No sé si fue tu risa o tu mirar El brillo en tus ojos El imán perfecto Me enamoro tu forma de pensar Tú y tus convicciones Lo que guardas dentro La retórica es escasa para dar sentido a lo que siento No, 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 no Deja que hablen las miradas y al final se encuentren Se encuentren en un beso Y es que soy mi lado más humano por ti Un corazón que late por mil Un sueño que se hizo realidad Un alma que encontró su lugar Mis pensamientos son para ti Mis emociones son de cristal, no dudes ni un segundo Que el tiempo te dirá la verdad No sé si fue tu risa o tu mirada El imán perfecto, mi lado más humano por ti Un corazón que late por mil, un sueño que se hizo realidad Un alma que encontró su lugar, mis pensamientos son para ti Mis emociones son de cristal, no dudes ni un segundo Que el tiempo te dirá la verdad Mi lado más humano por ti, un corazón que late por mil Un sueño que se hizo realidad, un alma que encontró su lugar Mis pensamientos son para ti, mis emociones son de cristal No dudes ni un segundo, que el tiempo te dirá la verdad Deja que hablen las miradas y al final Se encuentren, se encuentren en un beso Y es que soy mi lado más humano por ti Un corazón que late por mil, un sueño que se hizo realidad Un alma que encontró su lugar, mis pensamientos son para ti Mis emociones son de cristal, no dudes ni un segundo Que el tiempo te dirá la verdad Sin confianza son de cristal, no dudes ni un segundo